Mi barriga no me quiere, que sin pollo ya no puede Que extraña los candimentos, lo que como es un papel Que la pizza me ha faltado, me falta un lomo saltado La que mi mamá me hacía pa' que pueda yo comer Planeta 107.7, tu música en inglés Queques, panes y botellas en mi panza son más bellas Carapulcrea con manteca, todo eso a granel Del comer soy una artista, para el chifa ya estoy lista Compro tiques vacullada y hasta un pisco torontel Y eso sí, lo trago yo Quiero más galletas, más tamales para mí Panetones para mí, siempre chupe, pera, bien grandazo Queso, leche, fruna, coco, rocos y maní Quiero todo con ají, yo me como hasta tus zapatos Quiero que tú sepas que no hay dieta para mí Que no hay dieta para mí Yo lo como y no te hago caso Que no se te ocurra darme un simple chancholí Quiero todo un jabalí Ponle pan con salsas por si acaso Mamá, ¿hay más piernita de pollo? ¡Ay, pásame la olla! ¡Mmm! ¡Ah! Voy al baño Que te rompo yo la luna si me das una aceituna Me merezco una paella porque tengo que comer Dame cien kilos de helado si me quieres a tu lado Dame pronto una bebida y una vaca pa' comer Y eso sí lo trago yo Quiero más galletas, más tamales para mí Panetones para mí, siempre chupe, pera, bien grandazo Queso, leche, fruna, coco, rocos y maní Quiero todo con ají, yo me como hasta tus zapatos Quiero que tú sepas que no hay dieta para mí Que no hay dieta para mí Yo lo como y no te hago caso Que no se te ocurra darme un simple chancholí Quiero todo un jabalí Ponle pan con salsas por si acaso Y yo, que tanto me comía Todo lo que yo veía Esa era mi pasión Y siempre tú Tratando de decirme Tu dieta ya llegó Tu dieta ya llegó ¡Maldita basura, volumen 2! ¡Talquito! Quiero que te comas unas hierbas y ranís Con dos semillas de anís Con un rodillo creo que yo te amaso Juro, si fracasó yo te meto bisturí Yo te meto bisturí Fiestas pulpedos y rollos calados Quiero más galletas, más tamales para mí Panetones para mí Siempre chupetera bien grandazón Que no se te ocurra darme un simple chancholí Quiero todo un jabalí Ponle pan con salsas por si acaso